Y ahora ascendemos Arriba Simpsons No soy Simpsons El ashran y poli No está mal, no está mal, chingale No es Edward un genio ¿Tambajeros? Ya está Vamos, miren alrededor Lo que les sirva se lo pueden quedar Pero recuerden Que están En un lugar Sacrado Muchísimas gracias Espera, esto tiene una especie de orden o algo Sí 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 No ¿Qué hice? Eh Contesta ¿Habla? ¿Qué es lo que tienes, Caroline? Tenemos un plan para las claves de descifrado del cañón nuclear Anya, es un tren de transporte de tropas del Frente Africano A bordo va el jefe de investigación del programa de Supersoldaten de Última Generación de Calavera Esta noche va a la base lunar nazi a supervisar el lanzamiento de los nuevos Supersoldaten Interceptamos el tren de transporte de tropas Localizamos al científico jefe Robamos su identidad y la usamos para que Blaskovic ocupe su puesto en el transportador lunar Una vez en la base lunar hay que encontrar las claves de descifrado y traerlas a la tierra ¿Cómo interceptamos un tren de tropas nazi de alta velocidad? El mejor sitio sería el puente de Gibraltar Vale, sí, vale, pero ¿cómo? Seth, ¿alguna idea? Podemos usar esto, es... Muy impotente Podríamos llamarlo... Uso de torsión Suelte esto enfrente del tren Esto te detrás cualquier cosa Excelente, salido enseguida, ese tren está de camino Mierda, sé lo que está pensando Blasco Ni hablar esto me lo quedo yo Eso mejor para Caroline Pero fíjese, maldita sea Que monstruosidad de porte La autopista nace al frente africano Una maldita herramienta de genocidio El tren llegará al puente en cualquier momento Ya la ha oído Blasco, espere Ahora, prepare el arma y suéltela Ese tren está a punto de llegar ¡Santa madre de Dios! ¿Había visto algo parecido? ¿Lo había visto, BJ? ¿Qué cojones acabo de hacer? No sé, capitán, es parte del juego, ¿no? ¡Caos y destrucción es lo que hace siempre! ¡Ja, ja! ¡Uste haciendo sus cosas! Caroline, ¿estás ahí? ¡Ese tren no va a ninguna parte! ¡Voy a soltar al americano loco! ¡Va otra vez con esa cara agria! ¡Recibido! ¡Sigue trabajándose! Ve Blasco, ve ese vagón con el número 6 Cuenta mejor de cómo la cabeza de un caballo apaleado con el cuello roto Tío, ¿en serio lo de antes? ¡Joder! ¡No! ¡No! La cosa es que antes, como tenía la bola y vi el punto azul Dije, coño, pues la bola se mete ahí Fui directo a meterla Y cuando me di cuenta que ponía salir del nivel Ya era cuando estaba pulsando el cuadrado y ya era tarde, obviamente Pero claro En parte acerté porque... Ese hueco era para meter la bola Pero claro, era para salir del nivel también Es que joder, tío, sean cabrones No me esperaba eso para nada, es que... Pero para nada, para nada Coño I like Pero prefiero, de momento, el normal Jo, ahora no sabré qué había ahí dentro Supongo que una mejora de vida Y cosas... Algo así O para un arma Puta Hola Hola Conño F*** Voy a ir por arriba Voy a ir por arriba ¿No ve ya el vagón del Nautica? Pues mire arriba y siga la dirección general del uso de torsión Así se irá acercando al objetivo Eh... Más o menos Coño ¡Jolines! Esto es un poco incómodo Hostia, que me mata... Ah, no, no... ¡Oh! Me voy a soltar... Ufff... Me voy a... Me va a doler, eh... Ya... Tornado 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 Gracias por ver el video. Chacho, que no hay nadie aquí, hombre. ¡No me das la espalda! ¡Puta! Verdad, joder, tiene torreta, tiene... No, 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 no... ¡No llega! ¡Venga! ¡Joder, por culo, salta! ¡Joder! Coño, el tío de arriba es un pesado. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Vale, vamos por... Corriendo ¡Joder! ¿Eh? ¡Qué bien, tío! Joder Pero Pero, tío ¡Coño! ¡No me jodas, macho! Vale ¡Mierda! Mira que lo iba a mirar, pero Tú, cabronazo Espera, ahí sí ¡Ah! 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 Ay, mi madre ¡No! Hay alguien sufriendo No, nada, se mueren Muy bien, ¿no? Dios Coño Se sentó el pecho, tío ¡Mi munición! Ay, que este hombre salta mucho, tío Me veía en el agua ¡Gracias! ¡Gracias! Cuidado, chicos, que eso hace daño Vamos a recargar esto Coño ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Coño, que casi me caigo Me tiro por aquí Sí Siguiente ¡Antonio! ¡Ay, mi madre! ¡No, no, no, no! ¡Coño! ¡No, no, no, no! ¡Aaaaaaah! ¡No voy a dejar que se muera Blasco! ¡Solte! ¡Espera, espere! ¡Espera!